Yo, Diego Calderón, como más, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero, ¿dónde voy? Te doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao', con mi gato activao', ustedes conmelo han dao'. Oye, a mí no importa poco lo que se diga que digan que el ladrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina. Si fuera cardiodogoma, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira. Sé que el DEA me tiene en la mirada, yo soy claro, claro, mis impuestos pagos. Critican si trabajo, critican si soy bajo, ya voy en primera y me tratan de segunda. Así que en la le encanta como el negro se va, yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbado, y con mis ojos colorados, con mi gato activado, este reto me lo han dado. Era diablo que chereo, recogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato y otro posible reo. Que me metieran presos, todos dijeron, más los veo, yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao. Con mi gato atimao, con el reto me lo andao. Oye, a la gente le encanta sacar pelleo, pero por profesión, otro polvo chinchero.